...hacia el cielo, hay de las promesas de tu niño bueno Que dijo tener para ti un mundo entero Y que te irías con él A realizar tus sueños Que yo era muy pobre para seguir siendo tu dueño Y que tú querías muchos lujos y dinero Ahora ya es muy tarde Para que hablemos de perdones Tú la cometiste, debes pagar tus errores Tú heriste mi vida, mataste mis ilusiones ¿Dónde está la barra más animada? Mira que yo pago Yo pago, tienes el de rato Dime qué pasó Se volvió el avión que te llevaba hacia el cielo Que hay de las promesas de tu niño bueno Que dijo tener para ti un mundo entero Y que te irías con él A realizar tus sueños Que yo era muy pobre para seguir siendo tu dueño Y que tú querías mucho lujo 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 Gracias